Muy bien, ahora vamos a continuar con la técnica de la emulsión líquida. Bien, para cubrir los cortes de tejidos, el corte de tejido que ya hemos sacado del ratoncito, si quieres, lo vamos a cubrir posteriormente con emulsión fotográfica. Aquí vemos la emulsión, algún líquido. Se sumergen las preparaciones en la emulsión calentada y fundida. Después de retirar las láminas, quedan sobre su superficie una fina, fina película de emulsión. Aquí vemos nuestra muestra, por ejemplo, la que está en amarillo, que ya tiene una sustancia radioactiva. Y vemos que lo vamos a ir cubriendo con esta emulsionante. Por eso se ve una superficie, nuestra superficie, una fina película de emulsión. A continuación, se secan y se guardan al abrigo de luz, generalmente a baja temperatura. Veamos cómo están nuestras muestritas después, ¿no? Luego, finalmente, pasan por un proceso de revelar. Aquí vamos a ver, proceso de revelar. ¿Sí? Semejante al usado para placas fotográficas. Generalmente, las placas fotográficas, las fotografías, pasan por un proceso de revelar. Vean aquí la imagen, aquí, varios procesos. Y se llega, finalmente, a revelar la imagen, ¿sí? Ahora, el corte se tiñe e inmediatamente se protege con un cubreobjetos a fin de ser observado en nuestro microscopio. Bueno, tenemos, por ejemplo, aquí ya tenemos nuestra plaquita. Lo ponemos en un emulsionante. Después del proceso, lo vamos a revelar, ¿sí? Y, finalmente, pues, lo vamos a teñir, ¿sí? Nótese que todo este proceso, hasta el final del revelado, aquí, debe realizarse en cámara oscura, iluminado solo por la luz de seguridad. Bien. Pero es un cuarto oscuro, incluso, lo denomina, ¿sí? Esta técnica se adaptó para ser empleada con el microscopio también, con el microscopio electrónico. Ahora, la emulsión se coloca sobre los cortes finos del material incluido por las resinas sintéticas. Y sus gránulos de plata no aparecen, los gránulos de plata que hemos visto que al final, necesitas de acá, ¿sí? Entonces, tú ves, los gránulos de plata no aparecen globulosos, sino como filamentos en forma de ovilio, ¿sí? En forma de ovilio. En microscopía electrónica, esta resolución está aumentada 5 a 10 veces más. En cambio, en microscopio óptico, esta técnica permite individualizar dos puntos radioactivos que están separados por un micrómetro, por lo menos, ¿sí? Esta distancia corresponde a la resolución de la técnica, ¿no? Aquí vemos, ejemplo, un proceso explicado de el ratón donde sacan la muestra, pasan por la radioautografía, en el centro del proceso, ¿no? Para posteriormente ya tener nuestra imagen. Para estudiar. Esta técnica emplea emulsiones fotográficas especiales en la forma de un gel. Y este gel se tiene que pasar a algo, que se convierte este gel en líquido a una temperatura de 45 grados, ¿sí? Ahora, recuérdense, entonces, que estas emulsiones fotográficas pasan de estado de gel a líquido gracias a un proceso de temperatura a 45 grados, ¿sí? Por eso tienen que estar, como hemos dicho, calientes, ¿no es cierto? Te dice, ¿cuáles son los pasos? Sumergir la lámina que contiene las células radioactivas. Aquí tenemos nuestra lámina, que ya anteriormente hemos puesto sustancias radioactivas, por ejemplo, no sé, el tritío, ¿sí? Entonces, ya tienen unas sustancias radioactivas. Por tanto, es células radioactivas, ¿sí? Ponemos en la emulsión fundida a 45 grados centígrados. Ahora, remover con papel absorbente la emulsión de la parte trasera de la lámina. Hay que quitar el sobrante, el excedente, ¿no? Y dejar secar, por tanto, a temperatura ambiente. Ahora, colocar los preparados en cajas al abrigo de la luz cámara oscura, ¿sí? Para el periodo de exposición durante el cual la radiación actuará sobre la emulsión. ¿Qué quiere decir? Queremos que pase esto de acá, ¿sí? La radiación y empiece a pintar, ¿no? Para el periodo de exposición durante el cual la radiación actuará sobre la emulsión, esa radiación de nuestra muestrita hacia el emulsionante, radiación. Después de la exposición, se revela la emulsión fotográfica tratando la lámina como si fuera una pequeña placa fotográfica. Cuando se refiere a la placa fotográfica, hemos visto anteriormente, cómo revelan las imágenes, ¿no? Así como esta de acá. Solo se refiere a eso. ¿Sí? Entonces, se produce un revelado en algo oscuro, un campo, un cuarto oscuro. A continuación, las células se tiñen y se examinan bajo el microscopio. Los gránulos negros de plata metálica indicarán las partes radioactivas de la célula. Nuevamente, aquí vemos los gránulos de plata que indican la parte radiactiva, estos rojitos de aquí, de mi célula. Aquí tenemos nuevamente una explicación que dice, se inyecta a este ratoncito timidina que tiene tritio, abreviado como 3H, ¿no? Sí. Que este es un isótopo radiactivo. Sí. Este es, podemos decir, un isótopo radiactivo natural. Entonces, se inyecta timidina con tritio en un animal que será sacrificado una hora después. ¿Qué quiere decir? Lo vamos a matar. Aquí tenemos nuestro ratoncito, por ejemplo, ya matado. Aquí lo estamos poniendo para fijar y demás, ¿no? Entonces, en un animal que será sacrificado una hora después. Las células que están sintetizando ADN incorporarán la timidina radioactiva. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquellas células que están haciendo lo que es la síntesis de ADN, ellas solamente van a impregnarse, por así decirlo, de timidina radioactiva inyectada. Esa timidina está siendo radioactiva gracias a este tritio, ¿sí? Ahora, los tejidos, después de que hayamos cortado, vean, los tejidos son fijados, incluidos en qué? En parafina o resina, vemos aquí. Y en este proceso después lo está cortando ya, ¿no? Y cortados en el micrótomo y adheridos en un puertoobjetos histológicos, ¿no? Estamos poniendo un puertoobjetos con nuestra muestrita. En el cuarto oscuro, te dice, la preparación es cubierta con una capa delgada de emulsión fotográfica. Quiere decir, estamos poniendo nuestro emulsionante, esto de aquí. ¿Dónde está? Para que se entienda mejor, esto de acá, ¿no es cierto? Y se almacena en la caja al abrigo de la luz por unos pocos días o meses para permitir la radioactividad, que la radioactividad actúe en la emulsión, es decir, exposición. Queremos que pinte en negrito. Después de este periodo, la preparación se revela, apareciendo gránulos negros de plata sobre los núcleos radioactivos. radioactivos, es decir, aquellos núcleos que han permitido, donde había síntesis, han tenido afina por la timidina, ¿no es cierto?, radioactiva, y por tanto son por esos núcleos y radioactivos, ¿no? Después de este periodo, la preparación se revela, apareciendo un gránulos negros de plata sobre los núcleos radioactivos. ¿Y cuál es la conclusión ahora de esta investigación? Te dice, de las tres células, solo, vamos a decir, sería aquí cuatro células, ¿no? Pero bueno, de las tres células, solo una estaba sintetizando ADN, esta célula, solo estaba sintetizando ADN. Por eso hay puntitos, como se ve aquí, puntitos negros, ¿no?, en su núcleo. Entonces, de las tres células, solo, en sí, cuatro, ¿no?, de las cuatro células, solo una estaba sintetizando ADN en el momento de la inyección de timidina, es decir, el tritio, ¿no? Tritio, que es esto, ¿no?, su representación. Ahora, el mismo proceso se puede realizar para la microscopía electrónica, pero en este caso, pues, no vamos a usar un portofets, ¿no?, ¿no?, en este caso se deberá incluir el tejido en resina, hacer cortes ultrafines, porque estamos hablando de microscopio electrónico, de los cortes muy finitos, colocarlos en las placas correspondientes y no en los portofets, ¿no? Hemos visto ya en microscopio electrónico que ponemos en unos tipo, como, no pinzitas, pero muy delgaditas, ¿no?, donde se van a poner ahí las muestritas, o depende qué microscopio electrónico estén usando. Entonces, debido a la gran resolución del microscopio electrónico, los granos de plata aparecen generalmente en forma de filamentos, ¿sí?, que van a formar tipo oviles, forman tipo oviles. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones? Actualmente, pues, los socios radioactivos se están usando de una forma más para la medicina nuclear, ¿no?, ¿cierto? Aplicaciones. El método autodadiográfico ha sido ampliamente utilizado para el estudio de diversos e importantes fenómenos biológicos, tanto para el diagnóstico y también para el tratamiento, ¿no?, ¿cierto? Desde que se consiguió, dice, preparar artificialmente isótopos radioactivos. Inicialmente hemos dicho anteriormente, en anteriores videos, que los isótopos radioactivos tenemos tanto naturales y también podemos hacerlo artificialmente, ¿sí? Es por eso que gracias a la preparación artificial se ha logrado todo esto, ¿no? Desde que se consiguió preparar, entonces, artificialmente isótopos radioactivos de elementos químicos normalmente presentes en el organismo, como ¿cuál? El carbono 14, el tritío, representado como 3H, hidrógeno, fue posible marcar con estos átomos las moléculas de numerosos compuestos que intervinieron en la metabolización. Es decir, he usado estos, ¿sí?, para yo poder marcar alguna sustancia, ¿no? Uso eso y lo marco con estos isótopos radioactivos. Y de esa forma puedo averiguar algo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una representación del tritío. De este modo, no solo se estudió la localización de los procesos mediotabólicos, sino también sus velocidades. ¿Cuándo tiempo? Ahora, por ejemplo, la síntesis de proteínas pueden ser estudiadas por la inyección de aminoácidos marcados. Es decir, sí sabemos que una proteína tiene aminoácidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar los aminoácidos con estos isótopos radioactivos. El 14 de carbono o el tritío, por ejemplo, ¿no es cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, el carbono 14, ¿sí? Ahora, las moléculas que se forman mientras exista en el organismo el aminoácido marcado, es decir, van a unir y van a formar las proteínas, pero estos están marcados con un isótopo radioactivo. Quedarán radioactivas, ¿sí? Van a quedar radioactivas, ¿por qué? Porque están marcados con isótopos radioactivos. Y podrán ser localizadas por la radioautología. Entonces, vamos a poder ver en qué tipo de células o lo que estamos estudiando se están marcando, ¿no? O nos va a sugerir que hay sustancias que han recibido este isótopo radioactivo, ¿no es cierto? De modo similar, se puede estudiar el metabolismo del ADN, ¿sí? Del ácido desoxirribonucleico. Hemos visto anteriormente cómo ha pasado en relación al ratoncito, ¿no? Hemos visto que los núcleos había síntesis de ADN que se han unido a este isótopo radioactivo. Entonces, nos ha mostrado a través de la emulsión, en forma general, a la autodatografía ver qué células tenían síntesis de ADN, ¿no? Entonces, una vez que las células reciben timidina o el 3, o la timidina que está con 3-triptigo, que se incorpora en las moléculas del ADN, ¿no? Se va a incorporar y de esa forma nosotros podemos ver dónde está. Varios procesos metabólicos fueron así estudiados, similares a esta forma. Por ejemplo, la síntesis del ADN en el núcleo y en las mitocondrias y la sulfatación de glucoproteínas en el aparato de Golgi. Bien, ahora, otros usos. La radioactografía se utiliza ampliamente para estudiar la síntesis de varias moléculas, ¿sí? Por esto, como en el caso del ADN mencionado en la anterior presentación, se inyecta en un animal, hemos visto, y se coloca, o en un medio de cultivo, hemos visto, por ejemplo, que en el video en sí, cómo ponen a través de cultivos simplemente, ¿no? Hemos visto un frasco donde estamos cultivando, en sí, esa bacteria, ¿no es cierto? Y que luego se ha puesto esa sustancia radioactiva. Entonces, se inyecta en un animal o se coloca en el medio de cultivo celular. Un precursor radioactivo de la sustancia en estudio, ¿sí? Ahora, para estudiar el ARN se puede utilizar la adenina o la uridina, ¿no? Y para el estudio de la síntesis de, aquí tenemos, por ejemplo, la adenina y la uridina, ¿sí? Y para el estudio de la síntesis y la migración de las proteínas, ¿qué vamos a utilizar? Los aminoácidos que lo están componiendo, ¿no es cierto? Bien, aquí vemos una imagen de células hepáticas incubadas durante una hora en una solución nutritiva que contiene uridina. En este caso, hemos dicho que para el ARN usamos la uridina, ¿no? Por ejemplo, con, marcado con el 3-tretigo. Aquí vemos el 3-tretigo, ¿sí? Este núcleo ácido es utilizado por la célula para producir ARN. Tenga en cuenta el predominio de los granos de plata que se puede ver aquí, estas manchas negritas, sobre el núcleo de la célula, lo que indica que hay aquí síntesis de ARN, ¿no es cierto? Bien. Ahora, en general, las moléculas radioactivas utilizadas en estos experimentos están marcadas por estos isótopos radioactivos. El 3-tretigo, el carbono 14 o azufre 35F, ¿sí? Estos tres isótopos emiten partículas beta-electrones son este débil poder de penetración débil. Es por eso, como es débil, no causa daño en las células, ¿sí? La célula puede seguir su proceso de división, síntesis de ADN, por ejemplo, sin perjudicar a nuestra célula, ¿sí? Es por eso que podemos usar en las muestritas y poner estos isótopos radioactivos, ¿sí? Para estudiar el metabolismo normal, es preciso utilizar radiación débil para que no haya alteraciones en la función de las células por la radiación, ¿sí? Otros isótopos radioactivos también ampliamente utilizados en la radioautografía son estos, ¿no? Que vemos aquí. Pero recuerda siempre que estos isótopos radioactivos no son dañinos para nuestra célula, no hacen daño. Es por eso que se logró estudiar, ¿no? Gracias a usando estos isótopos radioactivos.